Hoy día se tramita la ley de presupuesto 2017 en el Congreso, pasó ya al Senado y tiene que estar lista en dos semanas más. Una de las partidas más relevantes es respecto del Ministerio de Justicia, el capítulo del Servicio Nacional de Menores. ¿Sabía usted que el 95% de los niños que atiende el Sename los acogen instituciones colaboradoras del Estado, que son instituciones privadas y que el otro 5% está en centros de administración directa del Estado? Sin embargo, la única inyección de recursos que este año se ha hecho a este capítulo del Servicio Nacional de Menores va a aquellos centros de administración directa del Estado. En circunstancias que los niños, la mayoría de los niños que acoge el Sename no están ahí. Hay 16.000 millones de pesos que equivalen a un alza de recursos del 18% que están, de alguna manera, y yo no quisiera pensarlo así, sesgadamente entregados a un tipo de instituciones y pareciera que la naturaleza jurídica de las instituciones importa. Ojalá que una pequeña política no termine en una discriminación arbitraria para nuestros niños. Muchas gracias.